La obra social provincia en el primer análisis que hicimos nosotros para el 23 de diciembre tiene un gasto en ese momento, porque hay que tener en cuenta la inflación ahora que hemos tenido este último mes, de 35.000 a 37.000 pesos aproximadamente mensuales por afiliado. Una obra social provincial funcionando a nivel nacional en promedio el gasto es de 22 a 23.000 pesos por mes, o sea que estamos gastando 40% más con un mal servicio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es optimizar ese gasto para recién empezar a mejorar el servicio. Por lo cual si yo dijera que vamos a solucionar los problemas de la obra social provincia y de los afiliados el próximo mes estaría siendo algo que no lo voy a poder llevar a cabo. Pero si vamos a ir mejorando concentrándonos en la mejora del gasto para empezar a mejorar los servicios. Ya hemos mejorado algunos servicios, como es la autorización online de las prácticas que eso de 10 días nos ha llevado 24 días. Vamos a llevar una mejora en la entrega de los tiempos de medicamentos. Todos los días una mejora. Nuestra idea es, tanto a nivel de los hospitales, a nivel central como la de la obra social, es llevar todos los días una mejora. No cambiar las cosas que se venían haciendo bien, continuar haciéndolas bien y nosotros agregar todos los días una mejora. De esa forma tenemos una mejora continua y la gente lo va sintiendo. Nos reunimos con el gremio de UDAP, con la Secretaría General, para escuchar las inquietudes que ellos tenían como agentes de coseguro de la obra social provincia. Así que escuchamos las inquietudes que tenían con algunos copagos. También aprovechamos para transmitirles la solución que habíamos llevado a las demoras de los estudios, de la autorización de los estudios y análisis bioquímicos que estaban en promedio entre 7 a 10 días. Ahora hemos impulsado la autorización online, así que se hacen 24 horas. Eso, por supuesto, es para todos los afileros de obra social provincia y para todos aquellos afiliados a coseguro. No solamente UDAP. Si no se transmitió ayer UDAP porque lo pudimos poner en funcionamiento esta semana. y escuchar las inquietudes que tienen ellos y compartimos nosotros en las deficiencias que tiene la obra social provincia para con sus afiliados. Y esto es un principio de solución y así como tenemos que solucionar los problemas en cada una de las áreas de salud, tenemos que solucionarlas en la obra social provincia que sabemos que no está prestando el servicio que... ¡Gracias!